hola amigos qué tal cómo les va soy wilmar merino y otra vez nos juntamos en este espacio para hablar de lo que ha sido el pique al día como digo siempre una herramienta para que tengas algunos parámetros y elegir mejor tu salida de pesca bueno como siempre arrancamos con el panorama de las lagunas empezando por cochicó habrán visto el vídeo que colgué esta semana aquí en esta página pescado que abunda sobre todo en la zona de las bombas del nilo pero bueno me contaba sergio taja que últimamente hay que alargar brazoladas para dar con los mejores a veces trabajar a más de un metro es la clave por la zona de alcina en la cola de la laguna pesquero don ernesto allí donde opera nuestro guía de referencia dieguito huaper sigue el festival de pejerreyes bueno desde el pesquero don ernesto como decía calidad cantidad de piezas algunos siempre 700 800 gramos que rompe un poco el molde blanca grande bueno sigue desbordada de agua con pesca de embarcados que va mejorando bastante y de orilla complicado ahí a la salida del arroyo las flores pues bueno bien una cantidad de agua impresionante los claveles otra que mejoró este en cuanto a la pesca de embarcados se logran unos 30 40 pejes por embarcación todos de lindo tamaño así que bueno así nos refiere el guía maxi rojas que trabaja la zona igual que la barrancosa también tuve una semana dispar estuvo guiando maxi en la barrancosa hubo 34 días muy buenos luego un bajón en donde el ámbito se puso un poco más difícil pero bueno aún así como digo los guías sacan un poco el jugo conocen más el ámbito y la embarcación te permite desplazarte no unos 50 60 pejes por embarcación le sacan san miguel del monte bueno el pescadito no se regala ella no es una pecera como era el año pasado hay que hacer bien los deberes estuvo visitando la mi amigo javier hermano pescándola con panzuditos con camarón de agua dulce bueno con eso haciendo bien los deberes afinando bollitas chicas este bueno logró sacar una docenita 15 pescaditos cada vez que fue mete una cuotita bastante interesante me limpio arrancaron a pescar los guías locales logrando pescaditos de 25 a 30 centímetros renegando un poco con el mojarrón que está muy activo y a la espera de la reglamentación que van a bajar del municipio porque esto es un humedal ramsar ahí colapsan los intereses de quienes quieren su fluctuar la laguna como pesquero y los naturalistas que no quieren presencia de pescadores de modo tal que hay que ver para dónde juega la municipalidad en este contexto manantiales de coronel dorrego es una de las que volvió arrancó con excelentes pejerreyes calidad cantidad eso sí lucen algo flacos como como desnutridos si se quiere así que bueno también habrá que ver cuando los meses fríos que son los que matan el zooplankton que es el principal alimento del pejerrey este si no los dejan más flacos todavía si empiezan a canibalizarse si empiezan a obtener proteína de otro lado seguramente van a estar más voraces y el pescador va a tener suerte pero claro pejerrey largo de 40 centímetros no va a pesar lo que debería pesar veremos cómo evolucionan por ahora fue un primer intento insisto las cantidades han sido excelentes los portes grandes pero pescadito flaco sauce grande en cambio pescado promedio 35 40 centímetros pique muy firme pescado gordo lo que preocupa en sauce es la bajante hay un metro 50 metro 60 en el medio profundidad regulares de 80 centímetros en en general en todo el ámbito pero bueno está está dando muy buen pescado y parejito lo hizo en el verano y seguramente ahora va a recibir aportes hídricos que le van a dar otra lozanía entre las destacadas del centro sudeste bonaerense información que me acerca el amigo jorge virgilio de tandil pica en punta la tigra en tres arroyos arroyos de orilla pagó bien a fondo este y también a flote usando el aparejo x 15 algunos lo conocerán también como línea versátil con plomito liviano brazolada de 40 50 centímetros embarcados a flote este la pesca está firme se encuentran más mucho más fácil el pescado el pg más más bien chico el que prevalece pero siempre está la sorpresa de esos matungos que atesora la tigra que sabemos que los tiene y bueno seguramente con el frío se van a dejar ver las caras estuvo buena también el albardón esta semana con san cayetano hay complejes que pican en todas las profundidades y se mezclan en los portes un regreso una laguna de la que hace ratazo que no sentía hablar que es loma danesa el tradicional a espejo de negochea volvió al ruedo con muy buenos resultados tanto en calidad como en cantidad me alegra mucho volver a tener noticias de loma danesa sigue buena la brava de embarcados con chilipao paternoster se dieron lindas capturas entreveradas este con los medianitos y los chicuelos pero bueno pesquita en general entretenida y como digo siempre es una pesca en una postal la de la brava no el marco rodeado de sierras entre las exclusivas de orillas destacó goizueta entre desarrollos dio peje chico pero en abundancia y con algunos lindos entreverados la salada de oriente por su parte abundante pesca de pejerrey a flote tuvo también a fondo se dio muy bien este a fondo bueno en la modalidad en la que se meten los más lindos no es la más divertida uno siempre quiere ver mover las boyas pero bueno los más lindos igual estamos hablando un pejerrey 300 400 gramos no más de eso dique paso de las piedras ausente los matungos pero hubo linda pesca de chicuelos de pejerrey de medida y muy firme la pesca de carpas con los harinados y en blanca chica no todos pescaron igual los que trabajaron bien salieron con buena cuota badearse está haciendo más difícil porque recuperó parte de su nivel de laguna muchachos altos como yo de un metro 90 van a tener menos dificultades que un sotipe este que le va a llegar al agua al pecho pero bueno hay que badear o pescar de orilla buscando con lances largos con alguna boya que levante el aparejo esa es la clave por la boca no defrauda este pesquero del corredor de ruta 2 tiene mucho muy lindo pejerrey picando mejor entre 60 80 centímetros inclusive amigos han hecho buenas pescas orilleras así que realmente nada qué suerte que está la boca porque la gente del corredor de ruta 2 bueno vamos a ver que tiene recursos con el salado para hacer una pesquita pero todo pejerrey chico más bien no salada grande bueno en el podio en el podio este por calidad por cantidad especialmente en la zona cercana a los pesquedos como nueva tablada y 5 soles y digo esto y lo recalco porque en este fin de semana extra largo donde hubo de todo como en botica hubo algún guía que sacó amigos míos personales y lo llevó a dar la vueltita al perro se hacía el que hablaba con otros guías y decía que la cosa estaba floja en todos lados y mentira el tipo no se quería mover no quería navegar no buscó la pesca y los amigos se volvieron con tres cuatro pescaditos cada uno pero no es la pesca de la salada en otros contextos con otros guías y saliendo de otros pesqueros se han bueno hay que hay que exigir hay que exigir al profesional que al que uno le paga la jornada encima eran cuatro en un bote y el tipo se pone a pescar con lo cual ya les complicaba la faena a los muchachos no pero bueno cosas que hay que corregir a veces el que guía presta servicios tiene que preguntar a la gente que lleva si si él puede pescar si les molesta si no les molesta bueno en fin este eso es un límite muy delgado que cada guía maneja con su clientela por eso después la gente cuando adopta un guía es difícil que lo cambie porque lo ya lo considera un amigo ya eso es distinto cuando entra un código de amistad y y bueno los pactos este se van modificando es otra cosa pero de entrada bueno hay que negociar qué cosas quiere la gente qué cosas va a ofrecer el guía si va a pescar no va a pescar bueno en fin todo eso se tiene que se tiene que hablar para evitar problemas bueno de zorro muy firme la pesca en este espejo fue muy muy pero realmente muy concurrido el fin de semana extra largo esto a veces obligó a buscar la pesca abajo porque a veces con el ruido de las navegaciones de los distintos botes que había se fondeaba un poco el pescado por la zona de hinojo bueno todavía predomina mucho el pescado chico que abunda primereando al grande cerramos aquí entonces el panorama de las lagunas bonaerenses no metemos de cabeza en la cuenca del plata bueno buenas novedades por ver hizo excelente pesca de pejerreyes de gran porte ayer el día martes digamos tuvo el guía joaquín asain por joya gilston tamaño cantidad puede decir temporada iniciada con elementos en la mano para para mostrar no los clubes de pesca en el panorama costero municipalizado universitario allí por la zona de punta lara en las últimas 48 horas dieron algunos pejerreyes con volcadora también con línea en movimiento en un contexto de mucho camalote mucha basura en superficie dando vueltas y complicando la pesca pero bueno salieron pocos pejes pero muy lindos a fondo sigue muy activo el descarnador hay mucho doradillo mucho pirapitá de costa y murallón en punta lara pesca floja de noche se activa la variedad de cuero este pero realmente no fue una gran semana es collera de isla paulina doradillo pirapitás a pleno con carnada natural con artificiales sobre todo en la parte del morro de noche se han dado bagres blancos se han dado patíes se suman algunas carpas del lado entorno no en mucha cantidad algunas buenas gordas han salido pero no en mucha cantidad y también se registra no se registraron no se registraron insisto capturas de pejerreyes la verdad que todavía aquí no creo que tarden mucho en llegar porque si ya lo pescaron en la u y si ya lo pescaron este en el municipalizado no van a tardar en aparecer allí pejerrey club de quilmes también empezó a tener pejerreyes en el muelle de noche se han intensificado los piques hubo algunos que sacó 15 otro que sacó 16 otro que sacó 30 realmente los tamaños han sorprendido algunos ejemplares han medido 40 centímetros así que bueno el mochila me ha dicho que nada podemos también decir aquí arrancó la temporada de pesca de pejerrey continúan entre tanto saliendo patíes bagres boguitas medianas toda la variadita veraniega digamos por la asociación argentina de pesca ya entrando en el ámbito capitalino la pesca se divide en un antes y después de la sudestada digamos que hasta el sábado abundaron las mandúas los dorados lo han visto en el vídeo que hice en la pesca con sabiquis que hice que estuve probando esta técnica japonesa este allí en el morro logrando desde chafalote pirapitá es decir peces propios de del río a especies marinas como la lacha realmente una pesca hermosa pero bueno digamos hasta el sábado abundó toda esta pesquita las mandúas los dorados la pesca con mosca ultra liviana las lachas los pirapitá desde el domingo la sudestada alteró todo estuve precisamente el domingo con jose fishing este amigo intentando la pesca mosquera y demás porque entusiasmado con las imágenes que yo les mostraba vamos ya vamos ya pero bueno el domingo nos sorprendió un agua y un viento increíbles así que bueno no no estuvo esta pesca activa y si también se seguía aguardando por el pejerrey que todavía no 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 estaba presente en la asociación argentina de pesca en cuanto a la variada bueno si bagres en abundancia y mucho armadito chico hay mucha presencia de este pescadito costanera norte parque los niños bueno continúa en todo este frente costero capitalino la presencia de doradillos boguitas pirapitás y la más rica variada de cuero ya se dio esta semana el primer pejerrey de la temporada en el parque de los niños con volcadora y de noche entre pescadores y la plazoleta puerto argentino se siguen logrando esos regios patíes tirando bien lejos eso sí de embarcados en la zona norte del río pla mucho dorado mucho pirapitá en el frente costero capitalino grandes patíes en los canales del infierno y buenos aires así que también como en los pozones del barca grande y la depresión el palmas el guasú siguen con las bogas de embarcados los guías marcan diferencia la gente que se va a lugares esa gente está sacando bogas buenas hay mucha mandúa hay pirapitá bueno en todas las orillas boguitas chicas en todas las orillas también en los muelles del guasú y del palmas así que está realmente variadito el pique todavía con especies de verano sin arribo de anchoas sin arribo de pejerrey sin arribo de especies que vienen del borde del estuario no cerramos entonces aquí el panorama de cuenca del plata nos metemos en los ríos arroyos y canales que ha sido una semana muy cargada para esta pesca mucha gente aprovechó el feriado largo para ir a sus pesqueros favoritos que son los de tener el auto al lado armar la parrillita tirar la cañita tomarse unos mates no el picurú salado y ruta 2 hacia digamos la desembocadura digamos aguas abajo del puente muy visitado fin de semana con mucha presencia de pescadores pero sólo dio para pejerreyes chicos que no daban la medida básicamente y alguna carpita el gauchito digamos del puente de guerrero y ruta 2 hacia el norte hacia el lado de la postrera también tuvo una pesca de pejerreyes chicos pero sumó muchas carpas y también roncadoras menores la zona de villa venita y cerquita de monte se continúa dando lindo pejerrey sumando variada de cuero sumando mucha carpa pero lindo pejerrey ya de medida por la postrera estuvieron saliendo pejerreyes de 20 a 30 centímetros sumando las consabidas carpas y bagres que siempre nunca fallan digamos y por el destino aquí hubo un buen fin de semana xl porque fue muy visitado y sin alejarse tanto del puente entregó carpas de las buenas entregó muchos bagres y bastante pejerrey a flote y a fondo como decía lo mejor ahí no más del puente o sea no no teniendo que irse hasta el rincón del toro no haciendo kilómetros en la zona del velado entre pila y chascomús estuvo el amigo jorge damario muy buena cosechita de pejerreyes sí también entre 20 y 30 o sea está el pejerreyesito del salado alguno que se fuga de alguna laguna linda pesquita entretenida y orillera canal 9 muchísima carpa algún bagre lisas que no se ven por nada del mundo pero sí estuvo muy muy firme la pesca de carpas por canal 1 rinde del otro lado de la compuerta digamos donde cae el agua hacia la bahía ahí está bueno para pescar tamaño de pejerrey muy pero muy interesante por las flores digamos el río salado en la zona de la chumbeada dio pejerreyes muy activos pero en general de pequeño porte que no pasa 25 centímetros en general belgrano el puente de manantiales ahí sobre la ruta 41 también está pagando con pejerreyes picando en las paraditas de agua ese pejerrey como digo de 15 a 25 en algunos casos puede llegar a 30 o pasarlo pero son excepciones puente de ruta 29 bueno tiene sus días hay hay pescadito que pasa y no siempre se queda pero hay jornaditas bastante interesantes en la cascada en canal 15 bueno pejerreyes chicuelos rica variada canal 2 variada también principalmente bagre y tararira y pejerrey cerca de la desembocadura de buen tamaño río arrecifes arroyo luna estamos hablando de dos pesqueros ahí cerquita de arrecifes de tod están con mucha presencia de doradillos y pirapitas ideales para disfrutar con moscas o señuelos ultra livianos por la zona de aspiros sigue picando la lisa las roncadoras el pejerrey por guido al mar bagres pejerreyes algunas taruchas y me había olvidado un dato del río de la plata que nos compartió acá un amigo pescador el tano fisher que estuvo por la zona de san isidro y cuenta que ella dio con una docenita de pejerreyes mostrando que ya está llegando a zona norte del estuario también es lo mismo que en el club olivo había tenido un arranque el club olivo con pique de algunos pejerreyes sobre todo a fondo esta semana no no estuvieron tan presentes pero bueno si ya dieron campana de largada en cualquier momento vuelven por ahora siguen con este sus sus bogas sus patíes toda esa pesca que siempre tiene el club olivos bueno cerramos entonces también ríos arroyos y canales entramos al panorama de costa atlántica la albúfera de mar chiquita si lo quiere voy a estar ahí en breve dio algo de pesca de lenguados laguna adentro ahí está la gente que hace fly el tuba nadir dupuy y bueno se activó un poquito para mosqueros con mucha presencia de lenguaditos que a veces son de un kilo no más de eso pero siempre un par de tortitas de dos de tres kilos salen la presencia de pejerreyes es importante están en todo el espejo y bueno se van despidiendo las lisas que salen menos pero de muy buenos portes villa gesel bueno mantuvo el pique de corvinas en todo el frente costero sobre todo en muelle de pescadores el muelle del club de pesca y de gesel digamos a partir de ahora digamos ya se puede usar toda la playa para pescar se desactivó el operativo verano por el faro querandí hubo muchas y muy buenas corvinas nos cuenta la gente de noctiluca y de gesel pero bueno una semana donde los escualos estuvieron ausentes no se registraron capturas en monte hermoso danis frameli nos cuenta que hubo cantidades cardones grandes agua transparente y en general poquita variada salvo por algunos días que se dieron corvinas empezaron a picar también algunos lenguados de dos a seis kilos en la boca del quequén y en kayak brotó las meros corvinas de kilo y medio en abundancia luego nos mudamos a la zona de pehuenco con mucho pejerrey corvinitas negras de menos de dos kilos que esto llama bastante la atención de necoche hacia el sur pejerreyes prevalecieron en la pesca de playa destacándose las zonas de orense y de claromecó como lugar muy bueno para esta pesca con un escardón que picó bien sobre todo en las zonas que los pescadores se van mucho por mar del plata bueno pesca devaluada en las escoyeras en todo el frente marplatense salvo por algún pejerrey también voy a ver si intento alguna pesquita con microjigs que quizá claro el dato más general que uno que uno busca es el de la corvina el pespalo ya pesca fondo pero quizá buscando estas micropescas uno tenga chances más ciertas de dar con un pescadito que le alegra en el día en pequeño porte no pero bueno es el día a día me decía Paco García todo cambia velozmente a un día muy malo puede suceder uno muy bueno donde si se dieron muy buenas corvinas es entre mar de cubo y mar chiquita así que ahí se pescó bastante lindo partido de la costa por la zona de las cruces estuvo el gran cuca de mar de ajó metiendo excelentes corvinas han sacado 40 con sus amigos una pesca que se repitió en la zona del carnac las tranqueras el playón el vencedor todo esto con mucha mucha corvina presente ahora ya no hay bañistas se suman algunos chuchos peritas la zona del muelle de mar de ajó bueno casi no se ve pejerrey hay mucha roncadora perita chica no hay gran pesca por el momento esto es un poco el panorama que se repita en el resto de los muelles del partido y tampoco se destacó con buena pesca este ninguno ninguno de los muelles ni el de san clemente el kilómetro 314 si dio corvinas chuchos grandes rayas peritas vagres medianos y el muelle de sancle digamos desde el muelle de sancle hacia puntarraza poca pesca y muchos pescadores habrá que ver cómo se comporta toda esta gran cancha de pesca cuando deje de tener presión seguramente el pescadito va a rimar ese pejerrey que se venía dando con bollita elevadora y tres anzuelos va a volver pero esta semanita bueno fue para el olvido gente querida bueno hemos pasado largamente ya los 7.000 estoy muy contento con el crecimiento que está teniendo este canal acuérdense que está ahí el alias wilmar merino el que puede ayudar con la continuidad de realización de relevamientos y con todo lo que hace a la posibilidad de traerles a ustedes buenos contenidos bienvenido así sea valores mínimos siempre suman un montón nos ayudan y es el hecho también de sentirse un poco arropado por el otro y decir bueno las cosas vuelven y bueno nos beneficiamos todos gente hasta la semana que viene nos estamos viendo buenos piques y viva la pesca